Vamos a dar inicio a nuestro recorrido por Luz de Luna Niles, en esta ocasión vamos a comenzar por la oficina que es el lugar a donde ustedes van a pasar para pagar sus compras. Aquí les estamos mostrando para que ustedes ubiquen en su totalidad esta tienda y también que no desconfíen al momento de que los pasen para esta área. Y por acá están todas las chicas que están aquí en tienda Luz de Luna Niles, aquí están todas ellas que nos están recibiendo con mucho gusto y nos van a hacer... Hola chicas, nos van a hacer el favor de explicarnos un poquito de todos los productos que tienen. Ahorita nos va a acompañar Samantha, que es quien está en el centro. Hola Samantha. Hola, muchas gracias por venir. Este es nuestro equipo de Luz de Luna, yo soy Sam y ellas son... Yo me llamo Liz, mucho gusto. Mucho gusto Liz. Hola, yo me llamo Fanny, un placer a detenerles. Muchas gracias. Mi nombre es Jess y estoy para servirles. Gracias. Mi nombre es Karen y es un placer. Gracias. Mi nombre es Vanny, mucho gusto. Mucho gusto, Vanny. Mi nombre es Eli y mucho gusto. Mi nombre es April y aquí estamos para servirles todas. Muchas gracias. ¿Y ustedes son? Luz de Luna Niles. Muchísimas gracias a todas y ahora sí vamos a comenzar con nuestro recorrido para poder mostrarles todos los productos que ellos tienen, que la verdad es que son bastantes. Claro que sí. Vamos. Hola, hola, espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal y si les gusta por favor regálenme su suscripción. Es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en una nueva tienda para el canal que se llama Luz de Luna Niles. Si quieren ver todas las novedades que ellos tienen disponibles, síganme del video. Sam, ¿te puedo hacer unas preguntas antes de comenzar con el recorrido? Claro que sí. Dinos, ¿en dónde están ubicados? Estamos ubicados en Avenida Arcos de Belén, edificio 23, piso 3, bodega 306, Colonia Centro, código postal 06000. Ok, algo muy importante es que deben de traer su identificación porque en la parte de abajo en recepción se las van a solicitar. Si ustedes no la traen, no les van a permitir el acceso. Así es. ¿Tu horario de atención, Sam? Es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, tus formas de venta, es decir, ¿vendes desde una pieza, únicamente mayoreo, únicamente por paquete o cómo? Ok, vendemos desde paquetes y individuales. También. Y bueno, el precio de mayoreo es desde una pieza, tú te puedes llevar un pincel y un bledo y ya es precio de mayoreo. Ok, es decir, si yo compro a lo mejor algún producto por paquete y lo quiero comprar también individual, ¿va a ser el mismo precio? Eh, pues sí, entre comillas. Por ejemplo, si yo tengo el gel de de RJ en ochenta y cinco, individual te sale en veinticinco. Ah, ok. También para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Las formas de pago que aceptan, Sam? Solamente efectivo. Únicamente. ¿Y envíos? Envíos, no hacemos envíos por el momento. Ajá. Y bueno, todo es en tienda física. Pero está súper céntrica, ustedes se pueden venir en transporte público, pueden venir en su auto, como deseen. El transporte público, perdón, más cercano, Sam. Es el Metro Salto del Agua o el Metrobús Valdera, si nada más caminan hacia dirección Avenida Arcos de Belén y ya llegaron. Ok. Nuestro punto, nuestro punto de referencia es el registro civil, estamos justo enfrente. Enfrente. Es un edificio muy grande, bonito, se ve muy tranquila la zona. Como nos comenta Sam, justamente enfrente está el registro civil y pues bueno, aquí los van a atender a ustedes. Claro que sí, la verdad estamos muy emocionados. Muchísimas gracias por venir y también pues quería decirles que luego tenemos muchísima gente y pues es un poco complicado ayudarles como personalmente, pero la verdad hacemos como lo mejor posible para que ustedes tengan una atención excelente. Bueno, porque al final de cuentas pues se lo merecen, ¿no? Muchísimas gracias, Sam. ¿Redes sociales? Redes sociales, en Facebook estamos como Luz de Luna Nail, Salto del Agua, Facebook, perdóname, Instagram y TikTok, Luna Elegante Nail. Ok. ¿Y WhatsApp? ¿WhatsApp? Bueno, te doy los numeritos. Ok. Te los voy a dejar en pantalla y también en la cajita de descripción. Muchísimas gracias, Sam. No, muchísimas gracias a ti por venir y bueno, esperamos que estés otra vez aquí con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias, Sam. Sí, ahora sí, vamos a comenzar con el recorrido. Como ya les mencionamos, hoy nos va a estar acompañando Sam, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué vamos a comenzar a ver? Bueno, vamos a empezar con las formas. Estas son formas para uñas cultural. Tenemos de diferentes precios, ya que es de noventa, cincuenta, noventa y cinco, setenta y cinco. Tenemos varios precios y cada una de estas formas tiene quinientas piezas. Ok, ese es el precio de quinientas piezas. Noventa pesos, quinientas piezas, ok. Ajá. Y tenemos de diferentes marcas, bueno, perdón, diferentes modelos. De este lado tenemos el gel painting, este es para hacer la mano alzada y bueno, tenemos aquí las diferentes gamas desde la A a la F y la gama de atrás se ven los colores. Ok. Y bueno, es muy fácil, este está en ciento veinte con doce piezas. Doce piezas cada cajita. Así es, y vienen diferentes. En la parte de abajo tenemos la lima de grano en sesenta y cinco con veinticinco piezas. La lima de abajo es la lima sponge en sesenta pesos con diez limas. Ok. ¿Estas vienen por numeración, Sam, o cómo vienen? Sí, vienen por numeración. Tenemos desde ciento cincuenta, dos cuarenta, dos cuarenta. La sponge en sí es para quitar las rayaduras de limado, de la lima de arriba. Ajá. Como que para dar un terminado más bonito, ¿no? Sí, para que se vea más bonito. ¿Con qué más vamos a seguir, Sam? Bueno, vamos a seguir acá. Tenemos pigmentos. Ajá. Los pigmentos los manejamos individual en quince pesos la torrecita o por paquete, que este viene en ciento veinte y bueno, es todo esto. Todo el paquetito. ¿Cuántas piezas trae el paquete? Trae doce piezas, o sea, doce torrecitas. Nos quedaría ya así en diez pesos. Ajá, así es. ¿Qué? ¿Glitter? Glitter, este es de la marca Miss Nana, es lo nuevo que nos llegó. Ajá. Está en ochenta y cinco. Ok, miren, es este. Ajá. Y viene surtido y viene en diferentes gamas. También, es diferentes gamas, ok. Ajá. De este lado tenemos más este acrílico de color. Ajá. Este igual está en ochenta y cinco, es de la marca Joan. Tiene doce piezas y viene surtido. Mira, aquí se ven los tonos. Los tonos. Ajá. Esta a mí me encanta porque es color pastel y todo esto. Más ahorita lo que está de moda, ¿no? Sí, ahorita es tendencia y también tenemos aquí acrílico de Shaoya. Ajá. Con doce piezas en ciento setenta y bueno, tenemos diferentes este gamas de color. Y veo que por ejemplo hay algunos que son más pequeñitos, otros como este que es más grande, ¿no? Así es. También la presentación. En la parte de abajo también tenemos el gel painting. Este viene con glitter, con seis piezas, igual es de la marca Musa, en ciento cincuenta. Viene, mira, aquí se ven los tonos. Dorado, plata, azul, café, gris y viene en esta presentación. Voy a abrir la caja para que lo puedan apreciar mejor. Muchas gracias. ¿Y cuántos son en total? Tienes hasta la letra F, ¿verdad? Así es. También me parece. Oh, qué bonita presentación. Y trae más producto, por eso está más caro, en ciento cincuenta. Ciento cincuenta pesos con seis colores diferentes. Así es. De este lado tenemos la lima lavable. Esta lima es de otra calidad, está en noventa y cinco, con veinticinco piezas. Y también tenemos de diferente numeración, ciento ochenta, cien, 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 que es para devastar, ciento cincuenta. La verdad tenemos muchísima variedad de medidas. De este lado tenemos las gamas de Musa, también manejamos gel semipermanente. De la marca Musa está en noventa pesos. Este gel. Así es. Es gel de color. Este está en noventa con seis piezas. Ok. Y estos son los colores que vamos a encontrar adentro. Ajá. A mí me encanta esta gama ya que tiene glitter. Ok. A mí me encanta abrir las cajas y enseñarles para que vengan y se animen. Aquí está. Miren. Oh, qué bonito. Es azul. Lila. Es como plata. Ajá, con glitter. Ay, qué bonito. Ese está muy padre. Sí. Se ve muy padre y está en noventa pesos. Con seis piezas. En la parte de abajo también tenemos más de las gamas de Musa. Ajá. Nada más que son de diferentes precios porque son... El terminado también tiene mucho que ver, ¿no? Así es. Este es el top cristal. Es... Brilla más que el top coat normal. Ok. Está en ciento treinta con seis piezas. También vendemos la repara grieta. Ajá. En ciento cinco. Tenemos el top aurora. Que este es tornasol. Este está en ciento sesenta y cinco. Les voy a enseñar. Qué bonito también. En las tapitas se ven algunos colores y se ven muy padres. ¿Tú traes uñas? Sí. No. ¿No? No. Es normal. Mi uña. Ah. Con esmalte igual natural. Mira. Bueno, del normal. El tono se ve tornasol. Ajá. Y es un rosita pero tornasol. Ajá. Y viene surtido en ciento sesenta y cinco con seis. Ok. Todos estos geles, ¿verdad? ¿No dijiste? Así es. También nos llegó la reflectiva. No sé si conozcan los geles reflectivos. Es cuando le tomas foto y parece que tienes cristales. Ah, ok. Entonces, ahorita en un momento te enseño un muestrario. Muchas gracias. Y esta gama es de diamante de musa. Ajá. Está en ciento veinticinco. Ya bajó porque la teníamos en ciento sesenta. Y ya bajó. Considerablemente. Sí, la verdad. Tenemos precios muy accesibles para el público. Y bueno, tenemos mucha variedad. Ok. ¿Con qué más vamos a seguir? Veo que también tienes lamparitas en la parte de arriba. Ajá. También en la parte de arriba tenemos la lámpara. Ajá. Y bueno, esta tenemos la gama C, que son amarillo, rosa, morado y cambian a tonos más claros. Ok. Esta está en ciento diez con seis piezas. O sea, nosotros cuando aplicamos va a quedar así y después ya se va a ir haciendo más clarito de acuerdo a la temperatura. Así es. Todos nuestros geles son de tres pasos. Ok. ¿Y estas muestras de dónde son? Ah, son de las de musa. Ok. Aquí vienen todas las gamas. Ajá. Por ejemplo, la R, la Q, la O, la P. Aquí está. Todo el glitter, se ve súper bonito. Sí, este está súper padre. Ese está muy bonito, ¿eh? Para cualquier ocasión, ese luce muy bien. Claro que sí. De este lado nos llegó algo nuevo. Ajá. Que ahí estoy muy emocionada porque es el ojo de gato de Calancy en ciento cincuenta. Y está a buen precio. Así es. Les voy a enseñar. Este japitos lo acabamos de poner. Ok. Por eso no tengo vestuario, pero eso no me pide. Pero aquí ya nos van a mostrar. Así es. Estos son con imán. Estos son geles magnéticos. Ajá. Entonces, voy. Mira. Uh, sí, se ve muy bonito. Un tono morado. Son estos esmaltes que se ven como con una rayita, ¿no? Así es. Mira este. Uy, qué bonito. Está muy padre. La presentación viene increíble. Miren el botecito. Aquí se ven los ojos del gatito. Oh, sí, es cierto. Es nueva edición de Calancy. Y bueno, está súper padre. Está en ciento cincuenta con seis. De este lado tenemos otro gel que me acaba de llegar. Ajá. En ciento treinta. Se los voy a enseñar. Sí, muchas gracias. No tengo muestrario, pero aquí se lo enseñamos. Muchas gracias, Ana. Mira. Esta es la reflectiva. También. Sí. Y qué bonito, ¿eh? O sea, se ve plata, pero ya cuando tomas, pones atención, se ve que tiene diferentes colores. Sí, de hecho, mira, puedes tomarlo tantito. No, en tu dedito. Ándale, ¿sí? Hazle así, se siente como cristal. Oh, sí, se sienten así súper finitos los glitter, ¿eh? No se siente para nada grueso. Sí, se ve muy padre. Está súper padre. Este en ciento treinta. Ok. Vale. También manejamos diferentes marcas. Por ejemplo, aquí tenemos el de efecto huevo. Ajá. Cuando tú le pones en una base, se los voy a enseñar. Para que se animen. Sí, para que les guste más. Claro que sí. Aquí está. Mira. Ajá. Efecto huevo. Ok. Como un huevito de color. Está muy bonito. Este está en ciento cincuenta con seis piezas. También lo tenemos individual, me parece. Que aquí viene, ¿no? Así la imagen es como nos quedaría en la uña. Así es. No, la verdad se ve muy padre. De este lado tenemos también las gamas de WVS en setenta pesos. Ok. ¿Con seis? Con seis piezas. Creo que es la... Un poquito más de diez pesos. Sí, la gama más económica que tenemos. Ajá. Pero sale muy buena. ¿Y cuántos, cuántas gamas tienes de esta presentación? ¿De seis piezas? Ajá. Bueno, tenemos la de WVS, Musa, RJ, YJR. O sea, manejan varias marcas también. Así es. Ajá. Y miren, acá tienen diferentes. Esta, por ejemplo, veo que es como verdecitos, ¿no? Verdecitos, rojos, los nude que no pueden faltar en ninguna... Sí, como que lo básico, ¿no? Gama. Ajá. También acá los tienen disponibles. Claro que sí, en setenta. ¿Y esta, de dónde es este muestrario? Esta es de la marca Pinkiva. Ajá. Es una marca reflectiva. Ahorita, no sé si con un flash, con un teléfono, ahorita te voy a enseñar. Ok. ¿Estos son los reflectivos? Ajá. Está en ciento veinte. Ajá. Con seis piezas. Que son estos. Vienen en esta cajita. Así es. Ajá. Y va por gama también. Así es. Tenemos de la letra A a la letra H. H, ok. Y miren, acá ustedes pueden ir viendo las tonalidades que van a poder encontrar en cada gama. Y pues las chicas que se dedican a aplicar uñas o a vender estos productos, pues está excelente. No, y aparte está mucha de tendencia esto del brillo. Sí. O sea, está increíble, la verdad. Esto es la gama de JR. Ajá. Nos acaba de llegar desde la A a la F. Ajá. Está en cien pesos con seis piezas. Ok. Aparte está súper bien que aquí ustedes les ponen las letras en grande, porque a veces en la cajita estamos busque y busque y nos cuesta mucho trabajo. Y así cuando vienen las personitas a hacer sus compras, pues ya es más rápido, ¿no? Rápido, ubican qué gama quieren y la ponen en su canastita y ya. Así es. Terminaron sus compras. Sí, es súper fácil y la verdad sí, a veces no ven el precio. Aquí tenemos nosotros, usamos código de barras y a la parte de abajo tienen los precios. Todos los productos así están. La mayoría de los productos tienen precio. Por si no lo ven así como que, si no está muy visible, chequen en el código de barras y posiblemente ahí lo van a encontrar. Claro que sí, o igual nos pueden preguntar sin ningún problema. Ok. Tenemos también gamas de WS, de 12, ya te enseñé las de seis piezas. Esta está en 140. Tenemos letra B, C, H y me parece que la letra O. Ok. Normalmente sí manejas todas, pero ahorita están agotadas. Sí, se la llevan bastante. Ok. De este lado tenemos el... Ya los utensilios. Ajá. El corta tip de 20 pesos, el corta tip de 35 con depósito. Tenemos aquí la resina individual de 15. Está súper padre, ¿no? Como los sacapuntas que traían ahí también para... Para que no salga volando. Ajá. Así es. Ok, está muy bien. Luego por acá, Sam, ¿qué tenemos? Tenemos la pinza de curvatura C con empujador incluido. Está en 60 pesos. Ya bajó de precio, lo teníamos en 65. Ok. Y ya está en 60. Tenemos aquí la alicata de 35 para pie. Ajá. La alicata igual de 45 de la marca Shaoya. Esta es como tornasol. Está muy padre. Ah, y también algo muy importante es que si yo nada más vengo por esta alicata ya me respetan el precio de mayoreo, ¿verdad? Así es, ya usamos precios de mayoreo desde una pieza. Ajá. Y bueno, está increíble. Está excelente. O si nos llevamos una gama también, ya. Claro que sí, sí. Mayoreo. Ok. ¿Qué más tienes? Tenemos tijeras para cutícula de 55, 45. Y estas ya vienen hasta con figuritas también con unicornios. Sí, a mí me gusta mucho. Este es de unicornio. Ajá. Garza. Ok. Y una garza más chiquita. También. Diferentes precios, 45 y estas dos de 55. Pero están muy padres. También para que tengan así como que todo su equipo muy bonito. Así es. Para las que se dedican a aplicar uñas. Tenemos la pinza de 20 pesos. Este es para los granitos. La verdad yo me compré uno y maravillas. Te gusta mucho. Sí. En 30 pesos tenemos aquí el empujador individual desde 20 y 15 pesos. Ajá. Tenemos aquí otro para los granitos en 30. La verdad tenemos muchísimas cosas. Tenemos aquí el lápiz de cera. Uy, a mí este me encanta. Te gusta mucho. Sí, porque puedes agarrar la piedra y no se te cae. Está en 40 pesos con 3, 4, con 5 piezas. No estás batallando de que ya se te cayó la piedrita, ¿no? Sí, como con las pinzas. Con las pinzas es un poco difícil. Más complicado. Porque lo agarras y sale disparando. Entonces esto es más fácil. Para las chicas sobre todo que van comenzando, ¿no? O que se les complica un poquito lo del pulso. Con esto estás perfecto. Sí, es más fácil. Luego pinceles. También veo que tienes un extenso surtido. Sí, es creo que mi área favorita. Oh, ya. Este es de 65 pesos. Es de la marca Shaoya. Es para mano alzada. Trae liner, lengua de gato. Y este de en medio es para difuminar. Está increíble en 65. Tenemos también pinceles más económicos. Pero igual buenos, de buena calidad. Este está en 30 pesos. Ok. Y trae todos, este, para difuminar, lengua de gato, liner. Está muy completo. Así es. Y muy económico. Y bueno, aquí nos gusta bajar los precios. Ok. Les voy a decir un secreto. Esto está, este pincel estaba en 120. Ahorita ya lo tenemos en 80 pesos. Ya bajó bastante. Sí. Una tercera parte de su precio ya. Siempre queremos como tener unos precios. Consentir a los clientes. Accesibles. Se los voy a enseñar para que se animen. Y que valga la pena cuando bajemos los precios. Ok. Mira, tiene diferentes puntas. Este es de acrílico. De lengua de gato. Liner. ¿Se se ve? Sí. Sí. Liner. Otro liner de otra medida. Lengua de gato. ¡Ay! Ups. Y uno más. Y uno más. Ok. Y aparte el diseño está súper bonito. Viene con piedritas aquí. Como que si fuera una plumita, ¿no? Que sacaron hace tiempo. Pero estos son pinceles. Así es. Viene como una edición coqueta. Muy padre. O están estos que son más básicos, ¿no? También. Sí. Este está en 35 pesos con 5 piezas. Tenemos pinceles de acrílico de diferentes medidas. Este no es de cerda natural. Pero la verdad funciona muy bien para las personitas que van iniciando un curso. O quieren practicar estos pinceles. Yo se los recomiendo mucho. Está en 25 pesos con 3 piezas. Tenemos de 35 con 5 piezas. Y está súper bonito el manguito también. Como un diamante. Ajá. Vienen muy, muy coquetos. Realmente no hay uno que diga, ¡ay! No me gusta. Todos están muy bonitos. Coloridos. Para todos los gustos. Los liner que no pueden faltar. De 30 pesos, 30. Este está en 35. Hay de muchos precios. Muchas calidades también. Y, pues bueno, ellos sobre todo ya van buscando como que opciones para ustedes. Para que tengan un buen precio y una excelente calidad en cada uno de sus productos. Así es. Aquí de este lado tenemos los punteros. Ajá. Puntero con punta de goma. En la punta de goma se utiliza para pegar el foil. Ajá. O también puedes aplicar a este efecto. No hay ningún problema. Y este está en 50 pesos, pero porque viene doble. Ok. Y son 5, ¿verdad? 5 y vienen diferentes. De este lado tenemos el puntero de 20 pesos, 25. Que son más básicos, ¿no? Más básicos y diferentes. Ajá. En la parte de abajo, si se podrán dar cuenta, tenemos más cosas. Sí. Tenemos el cepillo para la pestaña en 35 con... No es cierto. Sí, en 35. Ese color está súper bonito. La combinación. Sí, viene morado, azul, rosa, negro. Hay muchos. Ajá. En 35, ¿verdad? Ajá. Con 50 piezas tenemos el cabezote, que la verdad a mí este me da miedo. Para eso lo escondes ahí abajo. Sí, lo escondo. Es que este sí da miedo en la noche. Este está en 90 pesos para las personitas que van a practicar. ¿Para las pestañas? Ajá, una por una. Ok. Tenemos manos de práctica de 25. Y bueno, tip en bolsa desde 65 pesos, 85. Y manejamos diferentes puntas. Ok. Esta, por ejemplo, ¿cuántas piezas trae? ¿Cuántos tips? Trae 500 piezas. 500 piezas, sí. ¿Y cuántas nos dijiste que está? En 85. 85 pesos. Está súper bien. Y es de la marca Calancy. Calancy que es muy buena calidad. No se rompe cuando le pones la resina. La verdad, muy resistente el material. Nosotros que lo hemos probado, la verdad, no le falla. La recomiendas. Sí. Ok, vale. Ok, ¿qué más nos vas a mostrar, Sam? Uy, los efectos. También, ¿verdad? Eso se ve que es algo que te gusta muchísimo. Es que hasta me emociono, perdón. Esto, ay, perdón, te pisé. No te preocupes. Estos efectos son espejo y vienen surtidos. Realmente vienen en tonos muy, muy bonitos. Sonidos dorados, azules, verdes. Y estos me acaban de llegar. De hecho, ya casi ya no tengo. ¿Y en cuántos los tienes, Sam? Este está en 35 pesos. 35. ¿Eso es de qué marcas son? Es de la marca Calancy. Calancy. Y también tienes estas presentaciones. Así es. Este igual está en 35, pero este son efectos combinados. No nada más viene el espejo. Viene efecto azúcar, pigmento, flake. Ok, está ya muy completo, ¿no? Es casi en la misma gama de tonos, pero diferentes terminados. Así es. Y estas todas son el mismo terminado, pero diferentes colores. Exactamente. Ok, muchas gracias. Luego por acá tenemos el efecto de Mi Cherry. Ajá. Que igual es combinado como el de Calancy. Nada más que este es otra marca y otra presentación. Este está en 40 pesos. Y bueno, tenemos estos tonos que son cobre, morado, azul, verde. Ok. ¿Y luego esto qué es, Sam? Esto es para depositar la acetona. Viene en plumón. Y bueno, para limpiar alrededor de la uña. Tiene los repuestos. Y es rellenable. Este está en 40 pesos. Ok, como que para zonas más específicas, ¿no? Donde a lo mejor con un algodón no vamos a poder retirar. Ya con esta plumita o plumón vamos a poder hacerlo. Así es. Y aparte con el algodón te queda ahí la pelusa y es como de ¡ay! No puede ser. Este no deja pelusa. Ok, muchas gracias. Ok, de este lado tenemos el efecto azúcar de la marca Bloom. Está en 40 pesos. Viene en tonos pastel. A mí que me encanta. Está súper bonito este. Sí. Porque tiene reflejos también dorados. Neones y dorados. Todos están muy padres. Creo que sí, también me gustaron más los primeros. ¿Sí? Los pastel. A mí también. ¿Y está en cuánto? ¿40? Están en 40 pesos con 6 efectos. Con 6 efectos. Ajá. Y bueno, aquí tenemos decoración que son los acetatos. Están en 45 pesos. Viene surtida desde estrellita, corazones, mariposas. Diferentes formas. Ajá. Y este es mi favorito ya que ya les había enseñado el pigmento de allá. Pero aquí tenemos otro pigmento en otra presentación con 6 colores en 20 pesos. Ok, también muy económico. Ajá. Y son 6 tonos, como nos dices. Así es. Y luego, Sam, ¿qué nos vas a mostrar? Les vamos a mostrar los bledos. Estos son en 45 pesos. Son de la marca Shaoya. Y bueno, están muy bonitos. Vienen en terminado cromado. Ajá. Y es para quitar el polvito de limado. Ajá. En 45. Y están muy suavecitos. Ah, sí. Yo me quiero comprar uno para la cara. Para aplicar tu polvo. Así es. Luego por acá. De este lado tenemos el envase, el envase de 35 pesos por docena. Ah, ok. Está súper económico. Para poner tu decoración, tus mezclas de acrílico. La verdad, es muy útil este envase. Y hay en diferentes colores, ¿verdad? Ajá. En cuanto a la tapita. Negro y rosa. Ajá. Aquí tenemos los barrilitos para el drill. Ajá. Son los repuestos. Esta por el momento nada más tenemos 180, 180. Está en 35 pesos aproximadamente con 50 barrilitos. Ok. De este lado tenemos el portaresina o el portagel. Ajá. El portaresina cuando, para que no se te caiga. Y una vez a mí se me cayó en mi celular. Y se quemó toda la funda. Entonces, cómprense uno de estos. Es más práctico y no es tan caro. Aparte. En 10 pesos. O sea, está súper bien. ¿Es de silicón o es plástico? Es de silicón. Silicón. Es silicón. Muchas gracias. Ajá. De este lado tenemos el microbrush. Ajá. Este está en 30 pesos. Y bueno, para las personitas que aplican pestañas y los utilizan, es muy fácil. Porque mira, lo puedes sacar. Sí, trae ahí un pequeño espacio para poder abrir e ir sacando. Ajá. Ahí está. ¿En cuánto nos dijiste? En 30 pesos. 30 pesos. ¿Cuántas piezas? Aproximadamente 100. 100 piezas. Ajá. 100. Ok. De este lado tenemos más pieles. Ajá. Que es de la marca RJ Nicherry. Ajá. Y bueno, este está en 85 con 6 piezas. 12 piezas en 180. Y estos son los colores, Sam. Ajá. Así es. Este es el muestrario de Nicherry. Ok, vean qué bonito. Pasteles. A mí me encanta. Ay, es que los pasteles son muy bonitos. Sí, creo que se nota que me gustan el pastel. Y ahorita vas a poder aprovechar por la temporada. Vas a poder utilizar muchos tonos pasteles. Claro que sí. Y glitter también. Glitter. Esta está increíble. A ti que te gustan como los brillitos, ¿verdad? Sí, de brillitos. Esta es la gama S. Ok. En 180 también ya bajamos el precio. Estaba en 190. Ok. Y ahorita ya está más accesible. Ajá. Y bueno, tenemos todas las gamas. También en la parte de arriba tenemos los muestrarios de RJ. Ajá. Ay, qué padre es. Ajá, también tienen muchos. En lilás. Ahorita que es el color del año y miren. Colores muy lindos. Ajá. En 85 con 6 piezas. Con 6 piezas. Ajá. Y bueno, también les voy a ver. Todos estos utilizan lámpara, ¿verdad? Todos, todos. Sí, todos los gels que manejamos son de 3 pasos y todos son en secado de lámpara V. Ok. Tenemos el top cristal en 250. Estas gamas que son de Mi Cherry son las especiales en 350. Ok. Vale. La base de Mi Cherry en 190. Esta sí quedó igual. Ajá. De este lado tenemos el... Este es top en 250. Viene en otra presentación. Pero quiero decir, esta presentación se ve muy bonita. Ajá. Porque la otra viene más redondita. Ajá. Pero este igual es top. Y aquí tenemos ojo de gato de hielo en 350. Esta es de unicornio, ¿no es cierto? Es arcoiris. Ajá. De hecho, aquí tengo el muestrario. Es esta. Oh, ya. En 300 pesos. Que viene con glitter también, ¿verdad? Viene muy bonito en colores neones. Ajá. Y esta también. ¿Esta cuál es esa? Esa es de RJ. Ajá. De diamante. Es esta. Oh, ya. Esa es la cajita. Ajá. Es la reflectiva. Ajá. ¿Y es que la A1? La A1 es la A y la letra B que está abajo. Ahí. Ahí. Esta. Ok. 002 es la letra B. Ok. ¿Y esta? Esta es la Platinum, pero por el momento no la tengo. Oh, ya. Pero bueno, les doy precios. Está en 120. 126, súper padre está. Ajá. También nos llegó el disco top de RJ. Ajá. Está en 120. Igual es reflectivo. Te digo, esta temporada y este año. Este, todo en tendencia es reflectivo. Todo. Oh, ya. Como que es lo que está ahorita más en tendencia. Ajá. Tenemos aquí el top mate en 100 pesos. Ok. El top coat en 85 y la base. Los tres pasos. ¿Y cualquiera en el mismo precio? Así es. Con seis piezas. ¿Y estos de dónde son? Estos son de la gama neón de RJ. Estos son, ¿verdad, Sam? Sí, estos son los geles. Ajá. Y bueno, vienen por gamas igual. Esta es la A y la B. Ok. Se ven súper bonitos. Sí. Muy llamativos ahorita para la temporada. Sí. Yo sí me quiero poner. Ya después nos enseñarás cómo te queda. Claro que sí. Hasta te puedo pintar a ti las uñas también. Muchas gracias. ¿Con qué vamos a seguir, Sam? Vale. También tenemos aquí el de Shaoya. Este brilla en la oscuridad. Ok. Por eso es la imagen, ¿no? Aquí. Ajá. Así es. Estas son así. Ay, qué bonito empaque. Aparte. Son azules y brillan en tonos verdes. Ok. ¿Para cuando salen de antro en la noche? Sí, aparte ya se acerca el sábado. ¿Y esta hay más colores? ¿Hay más color? Sí, hay más gamas. Esta es la gama C. Ajá. Tengo la gama B. Que son los rositas. Oh, sí. Y nude. Y bueno, todos brillan en la oscuridad. Mira, lilas. Este está súper bonito también. Sí, es la B. Ay, la voy a guardar. Me voy a llevar una, ¿no? Sí, esta la voy a apartar aquí. Bueno. Nos comenta Sam que ella cuenta, bueno, la tienda cuenta con un espacio. ¿Para qué, Sam? Para que ustedes puedan probar sus lámparas. Ajá. Sus driles, ya que no manejamos garantías. Entonces, aquí, pues, muy cómodo. Pueden aquí probarlos. Aquí tenemos cables. Y en la parte de este mueble pueden poner sus mochilas. Ok. Para que estén ustedes totalmente cómodos y no tengan que estar cargando sus bolsas, a sus mochilas al momento de estar realizando sus compras, sino que vengan, las dejen. Y ya, una vez que realizaron sus compras y compraron alguna lámpara o algún drill, pues, lo pueden checar aquí directamente. Y si hay alguna falla, de inmediato comentarlo en la tienda. Exactamente. Y se les hace el cambio dentro de la tienda. O sea, sí hay cambios, pero es en el momento. Ajá, exactamente. Ok. Estas gamas me acaban de llegar. Son de las nuevas. Y les quería enseñar cómo se ve con la luz. Esto es reflectivo. Es lo que me refería hace ratito. Ajá. No sé si se logra ver en la cámara cómo se ve con el flash. Y sin el flash. Me parece que sí. Ajá. Se ven más, sí, más opacas. Y ya sí se ve como que más a detalle, ¿no? Cada, cada uno de los colores. Así es. Esta gama está en 210. Ajá. Es de la marca OBP. Ajá. Con 12 piezas. Y se ve increíble. Se ve súper bonita, ¿eh? Ahí para que ustedes puedan apreciar. Y bueno. De este lado también tenemos esta gama. Vienen en tonos neones. Ajá. Igual en 210. Ok. Con 12. Ay, me encanta. Se ve muy bonita. Sí. Por acá, ¿qué tenemos, Sam? De este lado tenemos la pared, bueno, tenemos una pared donde tenemos colgados los muestrarios. Ajá. Este muestrario es de corona, está en 20 pesos. Tenemos natural y cristal. Ajá. ¿Y en cuánto está? En 20 pesos. 20. Tenemos aquí otro tipo de portaresina. Ajá. Este viene en anillo, está en 15 pesos. Ok. Por tatualla en 25 pesos. También de varios colores. Ajá. Para limpiar su pincel, este vaso está en 18. Ok. Tenemos aquí los chupones para retirar el acrílico o gel en 25 pesos. ¿Con cuántas piezas? Me parece con 12 piezas. No, con 10 piezas. Con 10, para la mano. Así es. Tenemos el pie de práctica en 18. Ajá. Aquí los muestrarios de corona en 30. También manejamos en cristal y natural. Ok. ¿Cuántas piezas trae? Estas traen 12. 12 planillitas, por así decirlo. Y cada planillita o florecita trae 6, trae 12. 12 también uñas. Ajá. Ajá. Y también tenemos esta pared de ti. Ajá. Este, aquí tenemos, nos llegó el vaquero en 55 con 500 piezas. Piezas, natural, igual en 55. Curvatura C, extralargo en 85 pesos con 600 piezas este. Ok. Con más. Ajá. Con más. Aquí también 85. Tenemos de diferentes. Ok. Igual 85. Este es nuevo. Este es para limpiar, desinfectar sus puntas. Lo voy a abrir para que ustedes puedan verlo. Ajá. Aquí estamos para servir. Sí, gracias. Ahí. Ok. Mira, es de doble. Oh. Pones aquí el desinfectante. Ajá. Pones este y las puntas. Oh, ya. Y lo tapas. Y lo dejas unos 5 minutos. Ajá. Para que se limpie en su totalidad. Así es. Este está en 30 pesos. 30 pesitos y hay también de varios colores. Ajá. Por acá, Sam, tenemos el aceite de cutícula. Este es nuevo, es de la marca Miss Nana. Está en 70 pesos. Pero aparte que es aceite de cutícula, tiene vitamina. Entonces, la verdad, está increíble. Hay diferencia, perdón, entre el amarillo y el rosita o lila. Ah, no, es lo mismo. Nada más cambia el empaque. Así es. Ajá. De este lado tenemos todo el efecto por paquete. Ajá. Desde efecto de 220, que este es el efecto galaxia. Ajá. Ajá. Tenemos efecto espejo en 190. Ajá. Ajá. Efecto diamante, igual en 190 con 12 piezas. Efecto láser. Y bueno, tenemos mucho efecto y también lo vendemos individual en 20 pesos la pieza. Cada uno en 20 pesos. ¿Y por paquete? Este, 190. Hay de diferentes también. Ajá, 220. Depende del efecto. Pero la verdad. El más económico. El más económico creo que es el de 190. ¿Y el más caro? El más caro, 220. ¿Y cuántas piezas trae? 12 piezas. 12 piezas. Ok. Y bueno, y de este lado tenemos Studio Nights. Ajá. Que es también una de las marcas muy conocidas por las personas que hacen uñas. Manejamos acrílico, monómero y bueno, muchas cosas. ¿Esta marca es más costosa, Sam? No, es una de las marcas económicas. Creo que de las marcas más caras que manejamos es Organic. Esa, ese, ay perdón. Esa marca es muy, muy buena. Y bueno, es original. Todos nuestros productos son originales de las marcas. No es clon ni nada. Ok. También para que ustedes lo tomen en cuenta de que ellos manejan pues los productos totalmente originales. De este lado tenemos más cajitas. Ajá. Que tenemos varias cosas como el anillo para el pegamento de las pestañas en $35 pesos con 100 piezas. Tenemos el vaso dispensador para poner la acetona. Este viene muy práctico. Mira. Ok, nada más presionamos y listo. Así es. Este está en $12 pesos, muestrarios estiletos en $25 con $50 piezas, muestrario cuadrado igual en $25. La verdad tenemos mucha variedad. Estas pinzas que son pinzas de poligel. Ajá. En $35 pesos con, me parece, con 12 piezas. Ok. Este es el mueble que te decía, que tengo todo exhibido como lámparas, driles y bueno, tenemos ahí el extractor. Que viene con su lámparita y el drill. Así viene, tal cual. Ajá. Es cuatro en uno. La lámpara es de 48 watts. Ajá. De ese lado también tenemos extractores de $290, de $40 watts, extractor de $80 watts en $230 y el extractor de $360 que es de $40 watts y es de tres ventiladores. Ok. En la parte de abajo tenemos la lámpara de escritorio que es Touch. Ajá. Está en $230. Y bueno, del lado izquierdo tenemos todos los driles. Ajá. Que este drill es de teléfono. Ajá. Está en $580. ¡Ay! $580 de $30,000 revoluciones. Ok. Viene muy práctico. ¡Ay, todo estoy tirando! Este drill es de $30,000 revoluciones, $750. Este es inalámbrico. Es recargable. Mira. Oh, súper bien, ¿no? También para llevar a cualquier lado. Así es. Y cambia de dirección. Ajá. Ahí está. La de un lado o al otro. Ajá. Este está en $750. La verdad es muy bueno y tengo tonos amarillos, azules y me parece que en blanco. También. Ajá. De este lado tengo el drill dos en uno. Esta cuenta con lámpara y drill. La lámpara es de 48 watts. El drill de $30,000 revoluciones en $690. Pero eso no es todo. Aparte puedes cargar tu teléfono. ¿También es cargador? Sí, es cargador el aparte. Oh, sí. Ajá. Súper bien. Para cuando van a ponerse uñas y a veces nos quedamos sin pila, pues ahí pueden aprovechar y poner su teléfono. Así es. Este drill a mí me encanta. Es uno de los más caros que manejamos, pero es profesional. Este es de $45,000 revoluciones en $1,430. Este está de promoción. Lo teníamos en $1,580. Ok. Entonces la verdad ahorita es una ganga. Ya aprovechan porque ya está más económico. Claro que sí. Y la parte de aquí, bueno, se ve luego luego la calidad. Es de uso rudo, no se calienta. Sí pesa el motor, pero bueno, la verdad vale la pena. Sí. De este lado tenemos los drills de SML. Está este en $690 de $35,000 revoluciones. Es este. Y tenemos el drill de $680 de $35,000 revoluciones. Este es Touch y tiene la pantallita. En la parte de abajo tenemos las lamparitas de $35,000. Este es de 8 watts para secar el gel. Tenemos otro drill portátil en $600,000 de $30,000 revoluciones. Este drill de $35,000 revoluciones en $480,000. Los dedos, este dedo articulado cuenta con tres deditos más repuesto en $100,000. Ok. Este nada más es la muestra. De este lado tenemos el drill de $35,000 revoluciones en $350,000. A mí me encanta porque no pesa, es súper económico. Y aparte tiene las puntas incluidas en la parte de atrás. Estas se las voy a enseñar. ¿Están listos? Oh, sí. Ahí está. Ok. Tiene ese pequeño truco. Súper compacto todo. Y la verdad llegó en un tono morado muy bonito. Un morado como lila. Es lila, más bien. Este por el momento lo tengo. Ah, no es cierto, ya me llegó. ¿Ya te llegó? Ajá, me acaba de llegar hoy en la mañana. Está en $190,00 pesos. Este también nos bajamos el precio. Está en... Estaba en $210,00. Ok. Y está en $190,00. Es de $2,000,00 revoluciones. Tenemos el drill de $35,000,00 revoluciones en $580,00. Este a mí me gusta, yo lo tengo. ¿Tú aplicas uñas también? Sí, bueno, fui a mi curso. Ok. La verdad me encanta este mundo. También. Estoy obsesionada. Y bueno, este drill es de $25,000,00 revoluciones en $380,00. El motor es pesado, pero la verdad es un drill de uso rudo. Y bueno, de las revoluciones es la potencia. Es la potencia que tiene cada drill. Yo siempre les recomiendo un drill de $20,000,00 revoluciones hacia arriba. Ok. Por ejemplo, el estudiantil es de $1,000,00 revoluciones. Ajá. Es este. Y bueno, tú recargas y se para, pero es para personas que van aprendiendo. Entonces no se lastiman. Y es muy recomendable para las personitas que van a entrar a curso. En $85,00,00 la verdad, es muy gustable. También para que pierdan el miedo, ¿no? Así es, porque con esto sí empiezas y te quemas la uña. Oh, ya. Entonces, este es como la opción. En la parte de abajo tenemos las lámparas. Ajá. Esta es la lámpara de concha. Es de 38 watts. Ajá. Está en $110,00. $110,00. Viene así, es muy chiquita, pero la verdad es... Muy funcional. Muy práctica. Ajá. Tenemos esta Sun 5. Esta está en $280,00. No es cierto, $250,00. Esta es súper bonita. Ajá. Es de 48 watts. Ajá. Esta lámpara es de 120 watts en $290,00. Esta y esta lámpara. Cuestan lo mismo y tienen los mismos watts. Ok, nada más cambia que la marca. La marca, esta es Love Crazy y esta es Sun. Ajá. Pero las dos, la verdad, increíble. Funcionan bien. Ajá. Muchas personas piensan que esta no es muy buena por la marca, pero la verdad, yo que la probé. Sí, te funciona bien. Sí, me funciona muy bien. Ajá. Tenemos... Ay, ya estoy tirando todo. Sí. Tenemos esta lámpara. Por el momento no la tengo. Esta es de 168 watts. Ajá. Ajá. En 295. Ajá. Ajá. La parte de abajo tenemos la lámpara de panda para las personas que van iniciando en 80 pesos. Ajá. Ajá. Es de 38 watts. Ajá. 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 Pues viene muy bonita la verdad. Ajá. 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 Esta lámpara es la de prisma, está en 270. Ajá. Si no me equivoco. Ahorita te checo el precio. Sí, gracias. En... Los watts es de 168. Ajá. Sí tiene varios watts. Lámpara es un 5, 48 watts, 250. Ok, todo muy padre y pues a muy buen precio. Y aparte desde una sola pieza no necesito llevarme más. Así es. Muchas gracias. Decoraciones. Stickers. Ajá. Son los stickers. Tenemos mucha variedad. Ajá. Desde marcas. Ok. Que también ahorita está muy de moda, ¿no? Ajá. Mira. Tenemos bucho. Para las uñas. Las uñas buchonas. Sí, yo soy un poco buchona a veces. Ajá. Pero nada más a veces. Nada más los sábados. Ajá. En 130 con 12 piezas. Tenemos de precios. Con 12 planillas. Ajá. Ok. Este está en 90 pesos, 85, 90. Tienes variedad también. La verdad está muy, muy padre. Estos torrasoles que están de moda en 70 pesos. Ajá. Más económicos también. Y vienen pues figuritas. Estos tatuajes, perdón, stickers. Ajá. En 60 pesos que son de serpientes. También las serpientes están muy de moda ahorita. Mariposas. Ajá. Igual en 70. Bueno, ya pasó febrero, pero no importa, se los enseño. Corazones. En 60 pesos. Igual. Con 12 planillas. Y aparte los corazones siempre están de moda. Por acá, ¿qué tenemos, Sam? Tenemos el difuminador con placa que contiene estampador. Ajá. Está en 35 pesos. Ok. Aquí el microbrush en 25, cepillos de 18 pesos. Pestaña nagaraku para las personas que van a poner pestañitas. Tenemos de mixta y de una sola medida en 100 pesos. Cualquiera de las dos. Así es. Ajá. Tenemos la lima May que trae todas las limas. Todas las medidas. Desde 80, 80 a 1,000, 4,000. Ok. En 40 pesos. Ajá. La de Calancy está en 35 pesos. Igual tiene todas las limas. Ajá. De este lado tenemos el soporte de uña diamante. Está en 60 pesos. Incluye 5 soportes. Es para las personitas que van a decorar o van a hacer mano alzada. Este es muy útil. Ok. De este lado tenemos el Jelly Spa. Ajá. De nuestra marca de diferentes aromas. En 50 pesos con 100 gramos. Y incluye el diluyente. Y tienes de diferentes aromas. Así es. Como rosa, vainilla, menta, miel, cítrico. La verdad está muy, muy padre. De este lado tenemos más decoración que está en 30 pesos con 6. Ajá. Y bueno, viene muy surtida. Esta a mí me encanta porque es color tornasol. Sí, está muy bonita. Y es lo que más buscan ahorita. En 30 pesos. Aquí tenemos más decoración de 15 pesos. Viene surtida desde acetatos, cuentas, fimos. Los voy a acercar para que lo puedan ver. Sí, muchas gracias. Vean qué bonitos. Están muy padres todos. ¿Y 15 nos dijiste? Ajá, 15 pesos. Así con cuatro piezas. Cuatro decoraciones distintas. De este lado tenemos para medir la ceja. Este en 15 pesos. Lo tenemos en lila, azul y rosado. Ok. También entonces se empiezan ya a vender cosas para pestañas y para cejas. Sí, porque nos piden mucho. Ahorita te voy a enseñar el microblading. Ok. Pero no hay que emocionarnos. Vamos poco a poco. Ok. Esta es otra marca, Sam. Sí, esta es la marca de Fantasy Nice. La verdad, vendemos colecciones de 4 piezas de 100, acrílico de 8 piezas en 150, el mate de 69. La verdad, ahorita nos acaba de llegar el pedido. Entonces, la verdad, ya nos llegó el aceite de cutícula de 20 pesos, la resina. O sea, vas a tener más cosas de esta marca. Sí, la verdad, buscan mucho esta marca. Oh, ya. ¿Cuántas marcas manejan al día de hoy, Sam? Bueno, de acrílicos y monómeros, cuatro marcas. Que es Fantasy, Estudio, Guapísima y Organic. Ok. Y en Geles también manejas más, ¿verdad? Ajá, en Geles sí tengo más variedad, que es Musa, RJ, JR, Shaoya, Mi Cherry. Uy, no terminaría. Sí. ¿Todas son nacionales, todas son importadas o tienes variedad? Tengo variedad. Ok. ¿Entre las nacionales, cuáles tienes? Las nacionales, bueno, sería Guapísima. Guapísima es nacional, me parece. Y me parece que también Estudio, ¿no? Sí. También. Este mueble tenemos muchísimas cosas, que es la resina por paquete. Esta resina está en 85 con 12 piezas, resina de 95, por la marca, que este es de Shaoya y este es de Mi Cherry, las 12 en 95 con 12 piezas. Ajá. De este lado tenemos los sets de poligel, para las personitas que van a iniciar y no saben qué comprar. Bueno, este kit yo se los recomiendo, este está en 280 y este en 320. Este tiene más producto, por eso es el costo más elevado. De este lado tenemos el acrílico de 200 pesos, que brilla en la oscuridad. Es de la marca Joan. Cada día sacan muchas cosas nuevas, ¿verdad? Así es. Sí, ahorita yo estoy con la cabeza que me explota. Este también me acaba de llegar. Este está en 15 pesos para guardar decoración, naturaleza. Y bueno, es muy práctico. Tenemos también el gel painting de 170 de la marca Mi Cherry. Vienen así, azul, naranja, blanco, negro, dorado y plateado. Ajá. Tenemos los empujadores de JR en 140. Ay, qué bonitos. Bueno, ya vienen un poquito de esto. Ahí está. 140. Tenemos el kit básico, bueno, para iniciar, para la aplicación de acrílico en 70 pesos. Ok, o sea, para las chicas que van comenzando, ¿les recomendarías algo así? Sí, porque ya trae el monómero 3 acrílicos, que es rosa, blanco y cristal y el pincel. Ok. En 70 pesos, de la marca Flower Secret. Ajá. Entonces aquí también tenemos bledas. También es muy fácil para las personitas que venden productos comprar por paquete, porque les sale más barato. Sí, más económico. Entonces la verdad, vendemos suelto y por paquete. También tienen las dos opciones. Así es. Este está en 145 con 12 piezas. Ajá. Las lamparitas, este que es igual un envase para guardar piedra, en 25 pesos. 25, 20, godete por docena, que este es para poner el monómero. Ajá. Y muy práctico, la verdad. El cristal viene muy grueso, no viene delgado, no se te va a reventar ni nada. No se rompe con facilidad. ¿En cuánto está? En 40 pesos por docena. Ajá. De este lado tenemos el kit, otro kit de acrílico, en 135 de la marca Mi Cherry. Mi Cherry, incluye el godete y acrílico y el pincel. Ok. Tenemos lima para pie, que la lima de pie, esta es nueva, perdón. Ajá. En 160 con 12 piezas. El pegafoy, que está en 160, es de Mi Cherry. Este no es secado en lámpara, es secado al aire libre. Ajá. También manejamos los cipres decorados. Ajá. Este está en 110, viene en un degradado. Ok, para las chicas que no quieren ponerse uñas acrílicas o gel, esta es la opción. Así es, también tenemos este barniz, que es barniz espejo. Este no es en secado en lámpara, este es un barniz normal en 110, con 12 piezas. Ok. Tenemos también lápiz de Anastasia. Ajá. En 200 pesos. Bueno, este la verdad sale... ¿Para las piejitas o...? Ajá, sale muy bueno. Ok. Sí, para las personas que quieren maquillarse. Tenemos aquí el paquete de empujador en 90 pesos. Viene en tono tornasol. Y bueno, es muy práctico. También manejamos el estilógrafo para la mano alzada en 70 pesos de WG. Ajá. ¿Cuántas piezas son 12? 12 piezas con diferentes tonos. Ok. De este lado tenemos un pegafoil en 100 pesos. Ok. Pero trae 12 piezas. ¿100 pesos nos dijiste? Ajá. Ok. Igual no es secado en lámpara. Así, solito. Ajá. Tenemos aquí el set de manicure. Ajá. Viene muy coqueto, miren. Oh, sí, de colores. Sí, para hombre. Ajá. Está muy padre. Este está en 110. Y trae bastantes piezas. Sí, de hecho este a mí me gusta porque es como para depilar. Oh, sí, es cierto. O sea, se escucha bien raro, pero te jala el vellito. Ajá. Ay, sí, 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 jala. Ajá. De este lado también tenemos la lima de bloque en 50 pesos. Naturaleza por, este, viene en estuche me parece en 100 pesos. Oh, qué bonita. Ajá. Son varios modelos ahí. Así es. Y tenemos aquí piedra por este paquetito, estuche. Este está en 360. Y ya viene con su aplicador, ¿no? Ajá. Este es la katana. Ajá. La katana tenemos de 100 pesos, 220. Tenemos varios precios. La tijera que está en 75. Uy, casi se me cayó. 75 pesos con 12. Ok. Resina de calán de calán de 75, más pestaña, pero esta pestaña es, este, me parece en abanico. Ajá. En 110 de la marca May. Ajá. Viene más como curviada. Ajá. De este lado tenemos el spider surtido de color de JR en 200 pesos. Ajá. Pintura acrílica para mano alzada, este secado al aire libre en 60 pesos. Ok. Con eso ya no necesitamos lámpara. Así es. Uy, ya viste, me encanta. Es el liner de JR en 400, pero viene en liner. Ok. Es gel, pero con el pincel delgado. Delgadito. Ajá. Este es como lo que más nos piden. ¿Y en cuántos nos dijiste? 400 con 12 colores. Ok. ¿Por acá qué tenemos, ah? Tenemos aquí el cío térmico en 35 pesos. La verdad, muy fácil de utilizar. A mí me encanta este porque no tengo que estar con el algodón. Ajá. Les voy a... Es que yo siempre quiero abrir los paquetes. Uy. Ok. Aquí vamos a abrirlo y aquí vas a poner agua caliente. Ajá. Agua caliente, tapas y arriba pones la acetona. Ajá. Pones tus deditos ya limados y se va a desprender rápido el acrílico. Así es. Este está en 35, 35 pesos, perdón. Ajá. Bledo en 45, cepillos para pestañas en 60 pesos. Entonces, la diferencia es que este viene en paquete individual para las personitas que aplican uñas y le quieren dar como un detalle extra a sus clientas. Pueden dar este. Viene muy bonito en su... Está muy padre. En su propio estuche. Ajá. Y ya no se contamina. Sobre todo. Ajá. El tip para libro en 25. Ajá. También ya bajó, lo teníamos en 35, la piedra jade para hacer mezclas de color en 45 y bueno, mascarillas para sus caritas. Tenemos desde oro, baba de caracol para las espinillas que es la negra, aguacate para hidratar. Ajá. Que es esta, la de rosas en 40 pesos cualquiera de las mascarillas con 10 piezas. Con 10 sobrecitos. Te queda en 4 pesos. Está súper bien porque a veces vamos a ponernos uñas y aprovechamos, ¿no? Que nos pongan una mascarilla también o que nos hagan otro tratamiento. Así es. Y pues aprovechamos tiempo. Es como un plus. Ajá. ¿Qué más, Sam? Bueno, de este lado tenemos lo de organic. Ajá. Por el momento casi no tenemos, pero casi ya nos va a llegar el pedido. Nosotros manejamos kit, acrílicos, resinas. Se podría decir que toda la línea de la marca. Ajá, exactamente. Nada más que no manejamos pincel de organic. Ajá. La verdad, tenemos otros pinceles. Ahorita se los voy a enseñar que son increíbles. Ok, muchas gracias. Y también vamos a poder encontrar el neceser contigo. Claro que sí, este neceser lo tenemos en 400 pesos. Es el mediano. Os voy a enseñar. Mira. Oh, sí. Y aparte está padre que es de plástico por dentro. Porque si se nos llega a caer un esmalte o algo, le limpiamos y ya queda. Sí, es súper fácil. La verdad, no es tan caro. Son muy económicos. Económicos. Y tengo varios modelos. Diferentes diseños, vean. Toda esta pared que tienen aquí en tienda es de neceser. Hay con glitter, están estos más tornasol. Hay lisos, también más formales. Muchas opciones diferentes. ¿Nos repites el precio, Sam, por favor? 400 pesos. 400 pesos. Y acuérdense que ese es ya el precio de mayoreo desde la compra de una pieza. Y luego de este lado tenemos el portapincel que la verdad se nos acaba muy rápido y nos acaba de llegar. Está en 85 pesos y tenemos diferentes modelos desde plata, dorado y vienen con terminados diferentes. Este es de flor, mariposa. En 85. Están muy bonitos todos. Muchas gracias. De nada. Ahora vamos a seguir con foil. Ajá, es el foil. Está desde 35 pesos, 30. Y bueno, tenemos muchos modelos. Tornasol con florecitas, degradados. Somos crecas. Ajá, se ven muy padres esos neón. De perritos, gatitos. Muchas opciones tienes. ¿Y estos en cuánto los tienes? En 35, 30 y ya. ¿Va variando también depende del modelo? No, bueno, sí, depende del modelo. Ajá. Este es el precio. La mayoría, bueno, está en 30 y 35. Ajá. Y bueno, de este lado también tenemos el foil de 22, que viene pues menos. Son con, ¿cuántos rollitos? Seis. Seis rollitos. Y el otro era de 10. Así es. Ok. Tenemos aquí toda la decoración desde acetatos de nuestra misma marca. Ajá. En 45 pesos. Estas son mariposas, arañitas. En 45 con 12 decoraciones. Ok. De este lado tenemos piedra, que está en 25, 30. Esto es fimo. Ajá. Para las personas que son fan del fimo, en 25. Tengo diferentes figuritas, como flores, corazones. Frutas también. Ajá. Tenemos aquí decoración surtida en 25. Ahí se ven aguacatitos. Ajá. Está muy padre. Ajá. Estoperoles en 30 pesos. La verdad tenemos mucha decoración. Y miren, esta es la kawaii. Es lo que quería decir, más grande, ¿no? Aparte. Ajá. En 20 pesos. Ok. ¿Y tienes más diseños de esta kawaii? Sí, tengo desde ositos pan, ositos, flores. Tengo varias, muchos. ¿Y estos en cuándo nos dijiste? La decoración kawaii. Ajá. En 20 pesos. 20 pesos. Ok. Y por ejemplo, ¿esto es de naturaleza? Este de naturaleza está en 35. Ajá. A mí me encanta porque viene en su propio estuche. Oh, sí. También es un plus, ¿no? Ajá. Eso lo puedes reutilizar aparte. Así es y ya no se les pierde como a mí. De esta la tenemos este estoperol. Ajá. En estuche en 30 pesos. Este es nuevo. Este es decoración en frasco. Ajá. En 40 pesos. Pero la verdad trae bastante, mira. Sí, trae muchos envases. Ajá. Y aquí tenemos más decoración desde 30 pesos, papel aurora en 8 pesos. ¿8 pesos? Sí, 8 pesos. Ok. Y trae varios colores aparte. Así es y varios diseños que este es como telaraña. Ajá. En 8. Tenemos aquí más decoración. Ajá. Y bueno, la verdad aquí tenemos de 40 pesos, 30 pesos, 65 de mi cherry. Trae más cantidad, 40, hoja de oro. ¿Esta en cuánto está? ¿30? 30. Ajá. Y también trae muy buena cantidad. Trae varios tonos. Sí, tiene surtido. Ok. Bueno. De esta, bueno, tenemos mucho más decoración. Ajá. Y bueno, el precio de nuestra decoración no pasa de los 50 pesos. ¿Los necesarios en cuánto están, Sam? Los necesarios, estos son los medianos. Están en 1150. Ajá. Voy a poner uno para que tomen. Muchas gracias. Ok. Y vienen con sus llaves, candadito ya, ¿verdad? Así es. Está en 1150. Y tenemos varios tonos, rosa, dorado y rojo. Ok. Para que ustedes puedan elegir también, de acuerdo a sus gustos. Por dentro viene igual de plástico. Y pues bueno, es de carrito. Ya trae sus llantitas para que puedan transportar. Sí. Y es súper fácil. Aquí te cabe la lámpara, la acetona de al litro. Para las clientes que quieran uñas hasta su domicilio, pues aquí ya pueden llevar todo su material. Así es. Muchas gracias, Sam. Sí. Y bueno, seguimos con esta pared. De decoración. Ajá. Que está el sticker con piedra en 70 pesos. Ajá. Y vienen 12 planillas. Ok. Vean qué bonito. Este ya viene así como nos dice Sam con piedritas. Ajá. Tenemos aquí el efecto reflectivo. Ajá. En 25 pesos. También está muy padre. Si vienen, es como cola de sirena. Ajá. Tenemos efecto azúcar de 25 pesos. 25, 35. Todo este efecto azúcar. Mucha variedad en efecto. Ajá. Y bueno, aquí tenemos la decoración. Perdón. El efecto reflectivo en polvo. Ajá. En 60 pesos. Ya me quedan pocas piezas, pero está increíble. En vez de gel, es en polvo. Ok. De este lado tenemos la pinza removedora. Ajá. En 35 pesos. Con 10, ¿verdad? Con 10 piezas. Ajá. Tenemos el estampador para poner los sellos. Ajá. Desde 40 pesos. De hecho, este estampador ya bajó de precio. Lo teníamos en 45. Ajá. Y ya está en 40. Estampador de 30. De 30 y de 35. Ok. De todos los precios vamos a poder encontrar. Así es. Aquí tenemos los platitos para poner la piedra. Para escoger la decoración. De 50 y 45 el corazón. Ajá. Tornasol. Se ve muy padre. Ajá. Tenemos aquí la decoración de Calanci en 55 pesos. Que es más o menos como la que nos mostraste hace un momento. Así es, pero vienen más. Oh, qué bien. Y bueno, está increíble porque viene en paquetito. Ajá. Está muy bonito. De este lado tenemos más acrílico por este, de color. Ajá. En 85 pesos. Ok. Planilla de sticker con relieve. Ajá. En 35. Y a la planilla. Ajá. Y viene surtida, mira. Oh, sí. Vienen diferentes modelos en la planilla. Ajá. Ok. Ay, de hecho, esta es nueva. Ay, perdón. Me emociono. Está en 200 pesos. Esto es piedra en tira. Lo puedes recortar. Ajá. Y bueno, vienen pues surtidos. Los voy a abrir para que los puedan. Sí, muchas gracias. Y bueno, cuéntame, ¿a ti te gustan las uñas? Sí, me gusta por temporadas. Por temporadas sí, como que me aplico uñas y por temporadas esmalte. Ajá. Pero vean qué bonitas. Sí. Ahí está. Están muy padres. Y vean. Ahí hay diferentes colores, diferentes opciones de piedritas. ¿Estas cómo se utilizan, Sam? Estas se pegan con resina y las puedes recortar. Un ejemplo, si yo nada más quiero una tira, corto, lo mido y lo corto con tijeritas y ya es muy fácil de utilizar. Y lo puedo poner, este, resina o en gel de construcción. Eso sí, no se encapsula porque pues no, se ve feo. Ok, queda así con el relieve, ¿no? Así es. En 200 pesos con 12 pies. Tenemos aquí la pestaña magnética que a mí me encanta. Ok. Es algo muy fácil de utilizar. También se las voy a enseñar para que lo puedan ver. Ay, sí vienen muy coquetas, muy... Vienen muchas. Sí, y viene en imán, mira, con el imán. Ok, vamos a delinear el ojo de arriba. Ajá. Voy a hacer mi prueba en mi manita. Ajá. Ahí está, delineamos. Ajá. ¿Hay que esperar a que seque? Sí, unos 5 segundos más o menos para que pegue bien. Vamos a usarlo. Ahí está. Ok. Pero como no es en curva, ahí está. Y ya se pegó. Fácil. Así es. Y lo despego y hasta se siente como se despega con el imán. Ajá. Ya viste. Y se vuelve a pegar. Para las que están aprendiendo a aplicarse pestañas, también es una buena opción. Sí, de hecho, esas yo las traigo. ¿Son las que traes ahorita puestas? Sí, no sé si se vea. Sí, se ven muy bonitas. ¿No te molestan o nada? Sí, no, no pica. Y la verdad es muy fácil de utilizar. Ajá. Ya cuando te las quitas, pues ya nada más las vuelves a poner aquí y no se te pierda. Ok. Porque es como hacerte tu delineado y ponerte tu pestaña, ¿no? Y ya. Así es. Y este está en 70 pesos con 5 pares. Ok. De este lado tenemos, bueno, el aceite de cutícula por paquete en 90 pesos, diferentes aromas. Ajá. Tenemos aquí, bueno, les comentaba la, para fundir la cera en 140. Ajá. La cera en 110. Ajá. Con 100 gramos. Tenemos para enchinar la pestaña en 130. Dura aproximadamente un mes. Ajá. Primer para la pestaña en 70. Este pegamento es uno de los nuevos. Es de 2 segundos. Ok. Entonces, la verdad, está increíble. Está en 110 pesos. 110, el pegamento para estudiante, que es de la marca Star Colors, en 70 pesos. Ajá. Este es un secado lento, ya que es para estudiante. Ok. Entonces, este es de 2 segundos y este es como de 30 segundos. Ok. Por si, por si se equivocan, ya la pueden quitar. Así es. Tenemos aquí la tinta para la ceja, porque te comentaba que también manejamos el microblading. Ajá. Manejamos la tinta y las maquinitas, 950, 750, ¿vale? Ok. O sea, sí, ya están vendiendo muchas cosas, ¿no? También, aparte de uñas, para todo lo nuevo que está ahorita muy en tendencia, como nos indicas, la micropigmentación o también para las pestañas. Así es. Y aparte está muy de moda ahí, pues hay que consentirnos, ¿por qué no? Y aquí está la máquina con pantalla, en 750. Y aparte está a muy buen precio. Así es. Tenemos aquí otro para medir la cejita, en 130. Tenemos la espuma para limpiar, en 95. El sellador en 110. El papel osmático, que es para la ceja o el planchado, también lo pueden utilizar, en 30 pesos. Viene aquí con su despachador. Ok. Y bueno, en la parte de abajo tenemos tapetes para las personitas que hacen uñas y quieren tomar fotos a sus diseños. Bueno, este son los tapetes que manejamos en 70 pesos. Tenemos varios diseños. Están súper, súper padres. Colores muy bonitos y aparte brillan muy bien. Ajá, y aparte con el plan, se ve increíble. Ajá, también. Y bueno, aquí también tenemos la pestaña magnética en 100 pesos. Este trae 7 pares y la de 60 trae 5 pares. Ok, que es como la que nos mostraste, ¿no? Así es. Y bueno, de este lado tenemos también... ¿Pegamento? No, este es anestesia para el microblading. Ajá. Para piel cerrada en 45 pesos. Ok. 45 y decoración, adivina qué precio. Adivina, adivina, adivina. No, no veas. De 10 pesos. ¿En serio? Y son 6 piezas las que traen. Bueno, 6 tipos de decoración. Y viene surtido. O sea, no es como que venga nada más una decoración. 10 pesos y de 15 pesos tenemos estas cajitas. Ok, con 6 modelos diferentes. ¿También esta? Ajá, estas son de las figuras kawaii en 20. Es que ahí ya había una perdida. Entonces aquí están. Tenemos de ositos, como te decía. De unicornios. Y bueno. Caballitos. Están súper, súper bonitas. También tenemos aquí la piedra o decoración surtida en 15 pesos. Que incluye estoperol. Piedrita de 30. Ajá. Y bueno, la verdad es bastante. Bastante surtido lo que tienen. Este es este, el mueble que te decía. Que tenemos todo exhibido. Aquí tengo el poligel. De 320 y 280. Ahí viene todo lo que incluye. Ya se le cayeron los tips, pero sí los, sí los tiene. Sí los trae. Ajá. Tenemos aquí el godete de flor. Para poner el monómero de 90 pesos. Los pinceles Kolinsky. Que el pincel de Fantasy número 8250. Número 10300. Número 12350. Y número 14400. Ok. Son estos. Por el momento nada más tenemos el número 14. Pincel de Shaoya número 8180. Número 10240. Número 12300 pesos. Ajá. Ese tenemos nada más el 10 y el 2. El 8 ya se me agotó. Ajá. Pero bueno, la verdad es Kolinsky. Te dura bastante. La ventaja del pincel es que no absorbe tanto monómero como los pinceles mixtos. Ok. Entonces no se abre, no gastas producto. Y bueno, la aplicación de acrílico es increíble. Más sencilla. Así es más fácil. Tenemos aquí el godete de corona en 35. Ajá. También tenemos este, el diamante para las fotos en 60. Godete de 120. Y bueno, aquí tenemos lo especial de Fantasy. Ajá. Que tenemos los efectos desde 77. Diferentes precios. Diferentes costos. Así es, tenemos también el kit para aplicación de pestañas para las personitas que apenas van a iniciar. Es el de abajo. Está en 620. Veinte. Incluye ventilador, pegamento, microbrush, cinta micropor, piedra para poner el pegamento. Viene muy completo. Ajá. El removedor. Lo más importante, las pestañas. Ok. Ajá. ¿Qué más? También manejamos las gamas de Tokio. Ajá. Que estas, ah, estas son de estudio. Están en 180. Ok. Vale. En la parte de abajo son las de Tokio. En 170 con diferentes tonos. Y bueno, aquí son las gamas especiales que te comentaba en el inicio, ¿no? En el inicio. Tengo aquí el top huevo. Ajá. En 250. Sí, 250 con 12 piezas. Ajá. El ojo de gato Aurora. No sé si se vea. Ajá. Este, mi cherry gelatina o vitral en 300 pesos. Sí, 350. Ok. Vale. La verdad tenemos muchas gamas especiales. Estas son las que brillan en la oscuridad de Shaoya. Ah, ok. Bueno, ahorita no podemos hacerle así, pero ella va a comprobarlo ahorita y les va a decir. Ok, muchas gracias. Esperamos que el video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si no me siguen en redes sociales, se las dejo en la cajita de descripción para que por favor vayan a seguirme. También toda la información de la tienda va a estar en la cajita de descripción. De este lado, mi foto en un circulito. Por si no están suscritos, por favor, se suscriban. Y por acá, un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazote y un beso muy fuerte y nos vemos muy, muy pronto. Bye.